La Fundación de la Caja Rural del Sur ha sido el escenario de un encuentro del Consejo de Hermandades donde su presidente, Antonio González, ha querido explicar al director de la Fundación, Guillermo Tellez, su próxima gestión al frente del Consejo. Tellez deseó suerte a González para los próximos cuatro años y abrió las puertas de la Fundación para cualquier necesidad, dijo, que tenga el Consejo de Hermandades. El presidente quiso destacar que la base principal del proyecto es darle normalidad a la Semana Santa. Y nosotros pretendimos, la base principal de nuestro proyecto, darle a esto a la Semana Santa una normalidad que en los últimos tiempos había perdido. González recordó que su Consejo quiere estar a la altura de lo que las hermandades se merecen y el camino es acabar con la crispación y malestar en los plenos y no imponer nada. Además, el presidente puso de manifiesto alguno de los objetivos en los que van a trabajar. Nosotros vamos a tratar de conseguir todo lo que queremos. Una sede nueva, el tema del objetivo es darle a esto una innovación grande, queremos desde luego llevarnos bien con todo el mundo. Es decir, nosotros queremos tener nuestra mano izquierda, nosotros lo que no queremos es pelearnos con nadie. Eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros estamos ante unos temas, unos tiempos muy difíciles. El presidente de las hermandades señaló que ellos sólo van a gestionar lo que aprueben los hermanos y que en su gestión no faltará el talante y el compromiso.